Muy bien, pues si os parece, damos continuidad con la siguiente mesa, que lleva por título este apasionante título, ¿verdad? Documentación, registros y confidencialidad en el reglamento, la propuesta europea del reglamento de inteligencia artificial. Bien, en primer lugar, hablará la doctora Francisca Ramón, que es catedrática de Derecho Civil en la Universidad Politécnica de Valencia, y también miembro de Odiseya, y nos hablará de sistemas de gestión de calidad, documentación técnica y conservación. Así que, cuando quieras. Buenos días, muchísimas gracias al profesor Pérez Simón y también al profesor Lorenzo Cotino por la amable invitación aquí a participar. Yo adelanto que no soy una experta en el tema y, además, me ha costado mucho preparar esta pequeña presentación, porque, bueno, pues al manejar varios textos era bastante complejo y les he elaborado una presentación como una hoja de ruta para que pueda ser más sencillo comprender, pues un poco los cambios que se han ido produciendo a lo largo de los distintos textos que hemos manejado. Me tienen que disculpar porque no me voy a poder quedar a toda la mesa y no tengo ningún inconveniente en facilitar la presentación que tienen aquí. Me pueden escribir un correo, se la facilito, y también si tienen alguna consulta que no puedan resolver mis compañeros, que creo que la resolverán perfectamente, pues también pueden hacer uso del correo. Bien, los aspectos que me ha tocado desarrollar en cuanto a la presentación son varios preceptos de la propuesta de reglamento con la utilización de las distintas versiones que hemos manejado. Primero, hay que tener en cuenta que se han ubicado los artículos en distintos capítulos, pero dentro de lo que son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. En concreto, voy a analizar los artículos 11, 17 y 18, igual que el contenido del artículo 50, que luego les comentaré lo que ha sucedido. Creo que mi presentación está muy relacionada con lo que la profesora Arellano va a comentar después, con lo cual servirá un poco de complemento con lo que vamos a desarrollar. Bien, los objetivos de esta presentación es ver cuáles han sido los cambios y las razones de las diversas modificaciones que se han producido desde el texto del año 2021 en relación a estos cuatro preceptos, teniendo en cuenta que el artículo 50 está suprimido. También, cuáles son los contextos donde puede operar la inteligencia artificial de alto riesgo y establecer ese sistema de gestión de la calidad, los problemas referentes a la documentación técnica y también a la conservación documental. Quizás los preceptos más complejos y, sobre todo, más extensos son los primeros artículos que voy a tratar y, sobre todo, en cuanto a la aprobación recientemente de una normativa española que quizás ya pone un poco la pista sobre la aplicación de este reglamento. Bien, creo que ya se ha dicho en las intervenciones de ayer que hay un conjunto de obligaciones de carácter horizontal que se imponen a los proveedores de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y también las obligaciones para el usuario y otros participantes, como pueden ser importadores, distribuidores y representantes. Y hay que tener en cuenta que para evaluar ese sistema de inteligencia artificial, digamos, mediante sistemas de control interno, hay que establecer una serie de, digamos, requisitos para ese control, sobre todo, para que se cumpla de forma plena, efectiva y documentada los requisitos que exige el reglamento o la propuesta. Hay que tener en cuenta que el anterior artículo, que ha pasado a ser el artículo 18, explicaba de una forma bastante detallada todos los procedimientos de evaluación para cada tipo de sistema y la finalidad de todo ello era la reducción de la carga que soportarían los operadores de carácter económico y los organismos notificados. Aquí ya se ha comentado y ha salido a colación el reglamento del año 2023 relativo a las máquinas, con lo cual, bueno, pues yo les voy a ir mencionando también la distinta legislación relacionada con esta propuesta de reglamento. Bien, también hay que tener en cuenta lo indicado en el reglamento del año 2021, que establece el programa Europa Digital, en cuanto a la inteligencia artificial es uno de los cinco objetivos específicos y, sobre todo, aquí en el informe de la comisión he extraído alguna idea que dice que el comportamiento autónomo de algunos sistemas de inteligencia artificial a lo largo de su ciclo de vida pueden conllevar importantes cambios en los productos y tener repercusiones en la seguridad, lo que puede requerir una nueva evaluación de riesgos. Bien, la legislación que considero que sería aplicable en relación con la propuesta de reglamento son tanto la decisión sobre la comercialización de los productos del año 2008 como el reglamento sobre ciberseguridad. Pero luego también es lo que les acabo de comentar. Elaborando esta presentación, bueno, un poco antes, pues se publicó el Real Decreto en el año 2023, español, que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo y cumplimiento de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Creo que este Real Decreto nos va a dar un poco la pauta respecto de los sistemas de control en este aspecto y es un texto bastante amplio, con lo cual, bueno, pues me voy a referir a en los aspectos más relevantes. Este Real Decreto lo que hace es poner en marcha el primer entorno controlado de pruebas para comprobar la forma de implementación de esos requisitos que hemos indicado anteriormente que deben de cumplir los sistemas. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, hace referencia a las pequeñas y medianas empresas, como luego también indicaré que hace la propuesta de reglamento, y, sobre todo, lo que indica es que se sintoniza, de alguna manera, con la propuesta de reglamento europeo. Bien, me voy a detener, no quiero hacer una presentación excesivamente larga. Aquí lo que voy a hacer es la comparación entre los distintos textos que hemos manejado para elaborar la presentación, haciendo referencia a estos cuatro preceptos, teniendo en cuenta la absorción de uno de ellos por el artículo 18. El artículo 17 de la propuesta de reglamento sobre sistema de gestión de la calidad, el 11 sobre documentación técnica con anexos, y el 18 sobre la obligación de elaborar documentación técnica. Bien, el artículo 17 se centra en el sistema de gestión de la calidad. Entonces, hay que tener en cuenta, bueno, pues que debe de establecerse un sistema que se compruebe con una serie de instrucciones que se establecerán por escrito, las cuales incluirán técnicas, procedimientos, examen, prueba, validación, especificaciones técnicas, gestión de datos y riesgos, entre otros. Pero hay que tener en cuenta que, en este sentido, es importante tener presente toda la normativa de protección de datos, la propuesta de la ley de datos, y luego, pues también elaborando esta presentación, se aprobó una resolución legislativa del Parlamento del 9 de noviembre de 2023 sobre la ley de datos. Entonces, bueno, pues, y en el caso de proveedores, en tirales de crédito, la aplicación de la directiva del año 2013. Bien, en la propuesta de reglamento del año 2022, es decir, el siguiente texto, lo que hace es ir variando la redacción inicial de este precepto, de este artículo 18, para garantizar una armonización respecto a las obligaciones relacionadas con los sistemas de gestión de la calidad. Se van realizando ajustes y luego, en la versión de las enmiendas del texto del año 2023, se van produciendo cambios en la redacción del mismo. Se producen, dijéramos, precisiones también en cuanto a la redacción del precepto inicial, con la finalidad de mejorar su redacción y, sobre todo, ir en sintonía con la normativa que se va elaborando. Se suprime, por ejemplo, la indicación de incluir una estrategia para el cumplimiento reglamentario. También se añade, por ejemplo, que en cuanto a las especificaciones técnicas, y en el caso de que las normas armonizadas no se apliquen en su totalidad, se añade que no cubran todos los requisitos pertinentes. Se incluyen también los sistemas y procedimientos de gestión de datos, cualquier otra operación relacionada con ellos que se lleve a cabo antes de que se introduzca el sistema en el mercado, etc. Se elimina la referencia a autoridades nacionales competentes y se mencionan autoridades nacionales pertinentes. Se añade luego otro párrafo en cuanto al grado de rigor y el nivel de protección. Y, consultando un poco la elaboración sobre este texto por parte de la doctrina, he encontrado una aportación en la cual ya se está hablando de la aplicación de este futuro reglamento al sistema de gestión de la calidad de la producción de moneda, de billetes en este caso, y a la mejora del sistema de calidad del producto mediante la inclusión del sistema de inteligencia artificial. Para ir agilizando la presentación, en el caso del artículo 11 sobre documentación técnica con anexo, se incluye a las pequeñas y medianas empresas y se hace mención a empresas de nueva creación. En la versión del año 2023 se incorpora una nueva redacción que habla de la documentación técnica en este caso, que no la voy a reproducir para ir más ágil, pero, como pueden ver, se hace mención de las pymes y de las empresas emergentes. Se introduce también un nuevo apartado, tres bis, nuevo, que hace mención en el caso de que sean entidades de crédito y se hace una referencia a la directiva del año 2013. Bien, en relación con esta normativa comunitaria, pues, considero que se podría también aplicar alguna de la normativa nacional, como, por ejemplo, la ley del año 2022 del fomento de ecosistemas de empresas emergentes, la ley también de ese mismo año de creación y crecimiento de empresas, y luego algunas normas que hacen referencia a la inteligencia artificial de ámbito nacional. Bien, me voy a detener un poquito en el Real Decreto del año 2023, en cuanto a este Real Decreto tiene ya una razón de ser en la ley del año 2022 de fomento de ecosistemas de las empresas emergentes. Entonces, en este texto ya se contemplan creación de entornos controlados por periodos limitados, se hace mención a la gestión de calidad en el artículo 3, al referirse a la autoevaluación de cumplimiento y se va remitiendo al artículo 13 del mismo texto. En el anexo sexto de este Real Decreto del año 2023, menciona la documentación técnica a presentar a la finalización de la implantación de los requisitos y hace referencia a la descripción general del sistema de inteligencia artificial, a la descripción detallada de los elementos para su adaptación a los requisitos del artículo 11 y luego a la información sobre la supervisión, funcionamiento y control del sistema de inteligencia artificial. Es muy extenso. Yo simplemente les he ido indicando los bloques que hace referencia, pero el Real Decreto es bastante detallado. En cuanto a la obligación de elaborar documentación técnica, la propuesta del año 2022 deja sin contenido el artículo 18 y pasa a recoger el contenido del artículo 50 sobre conservación de la documentación. Aquí hay un poco de complejidad en cuanto a las enmiendas que se suprimen por la enmienda 353 y también el párrafo segundo por la enmienda 354. En este caso, bueno, pues es un poco lo que vengo aquí a reflejar y, bueno, pues lo que interesa es un poco sobre la conservación de la documentación que se establece, bueno, pues que las autoridades nacionales competentes durante un periodo que finalizará diez años después de introducir el sistema de inteligencia artificial en el mercado y reproduce el contenido del artículo 18 que hemos indicado anteriormente. Para ir concluyendo, ya se ha ido demasiado rápida y, bueno, pues un poco para ajustarme al tiempo y también dejar paso a las posteriores intervenciones, el análisis comparativo entre distintos preceptos y las distintas versiones de los documentos es bastante complejo. Se han observado cambios, algunos muy sutiles y otros de gran calado en la redacción inicial que resultan de interés y, desde luego, la reciente publicación de este Real Decreto del año 2023, desde mi perspectiva, aporta una valiosa información en redacción con la gestión de la calidad que ya menciona la propuesta y con la documentación técnica. El entorno controlado de pruebas posibilita esta colaboración entre usuarios y proveedores, validando la implementación de los requisitos que establece la propuesta de reglamento y, bueno, pues con la finalidad de minimizar, en este caso, los riesgos del sistema. En el caso del artículo 11, pues se pretende que esa documentación esté totalmente disponible antes de que el sistema se comercialice o se ponga en servicio. La idea es garantizar la máxima seguridad del sistema y, sobre todo, la conformidad del mismo con los requisitos que se exigen en la propuesta. Esto luego hay que relacionarlo con la responsabilidad por daños en el caso de que esa documentación no esté disponible antes de la comercialización, con lo cual se podrá exigir una responsabilidad en este sentido. La referencia a las pequeñas y medianas empresas y empresas emergentes va también en sintonía con la legislación que tenemos actualmente vigente y el artículo 17 se focaliza en el sistema de gestión de calidad por parte de los proveedores y, sobre todo, en relación con lo que indica el decreto, el real decreto de año 2023. También destacar la referencia a las entidades financieras y la pauta que también nos proporciona la resolución del Parlamento del año 2023, bastante reciente en este mismo mes. Bueno, un poco ya para acabar, el tema del artículo 18, desde mi punto de vista, respecto a la conservación de la documentación durante el plazo que fija la norma, la idea es que cualquier producto, es decir, la preservación de la documentación, supone un paso más en la trazabilidad y, luego, desde el punto de vista de la seguridad del consumidor del sistema. Y, bueno, pues un poco la redacción del artículo 50 pasa a la redacción del artículo 18, con lo cual, bueno, pues un poco de cambio de ajuste. Y al final no se sabe cómo quedará un poco toda la redacción del texto, pero, bueno, esto es un poco lo que les he querido comentar. Algunas referencias que me han servido para elaborar esta presentación y, nada, muchas gracias y quedo a su disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que vas a tener que dejarnos ahora mismo, no sé si hay alguna cuestión que se quiera plantear antes de que la ponente tenga que marchar y, si no, seguiremos con la mesa, ¿sale cómo está el previsto? Parece que no. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por su exposición y, además, por la claridad. Y ahora es el turno de la doctora Vilma Arellano, que es profesora de Derecho en la Universidad Complutense, es miembro del Consejo del Instituto de Tecnología del Conocimiento también de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Odiseya. Nos hablará sobre la obligación de generación de registros, especialmente en los sistemas de alto riesgo. Así que, cuando quieras, Vilma. Bien, pues, primero que nada, muy buenos días a todos. Últimamente estoy. Es un placer estar con todos vosotros, queridos colegas, el público que nos acompaña, todos ustedes. En esta, que es casi mi segunda casa, lo hemos dicho muchas veces cada que vengo, que es mi segundo alma mater. Agradecer, por supuesto, al profesor Simón y al profesor Cotino, la organización de este evento y que me hayan convocado para participar en él. Y en el estudio que estamos realizando sobre el particular, sobre este reglamento de inteligencia artificial. Yo, al igual que la profesora Ramón, tengo que aclarar que tampoco soy experta en el tema específicamente de los registros. A diferencia de algunos de vosotros que os ha tocado hablar, justamente de los temas en los que trabajáis, los registros no son especialmente, digamos, el tema en el que más me he centrado. Sin embargo, voy a tratar de hacer un poco un resumen de lo que más o menos he entendido que tratan los artículos referentes a este tema, a este asunto, que son el 12, el 20 y el 29. Y, por supuesto, algunos considerandos que hablan sobre, que introducen, digamos, el concepto de registro. Por supuesto, ayer el profesor Ziller decía que los considerandos finalmente no son vinculantes, son el espíritu de la norma, es la introducción a un reglamento en este caso, que no son realmente lo que tendrían que cumplir, en este caso los sistemas de alto riesgo, sino el articulado. Sin embargo, siempre creo que los considerandos dejan mucha huella, justamente por eso, por ser el espíritu de la norma, para indicarnos, si se está escuchando bien, para indicarnos por dónde quiere ir el legislador. Sin embargo, yo en este tema pienso muchas veces que actuamos con mucha ilusión, y no en el sentido de ilusionante, sino de ilusos. Porque creo que, bueno, ayer el profesor Ziller también mencionaba que el reglamento había sido redactado sobre todo por técnicos, y no tanto por juristas. Y yo me pregunto, bueno, ¿y estos técnicos tomaron en cuenta, en realidad, todo lo que significa crear esos registros, esos logs? Porque técnicamente hablando, bueno, aquí habrá alguna gente que no es jurista y que se ha dedicado a las cuestiones más de ciencia de datos o de la técnica, pero ellos lo sabrán y los que no lo sabéis, es bastante complicado generar toda esa información. Es bastante complicado conservarla y es bastante complicado ir encontrando la huella de por qué más nos va pasando esos registros. También tengo que aclarar que en ciertas partes de la propuesta me pierdo un poco en cuanto a en qué momento se está exigiendo que sea el proveedor del sistema de alto riesgo el que asuma la responsabilidad del registro, en qué momento también se puede vincular al fabricante, en qué momento es el usuario, bueno, que de hecho en algunas partes menciona específicamente al usuario, y en qué momento no estaría involucrado incluso el importador del producto. ¿Por qué? Porque en el artículo 12 explica claramente que los registros se tienen que generar en todo el ciclo de vida del sistema de IA. y hemos hablado aquí que el ciclo de vida inicia desde el momento en que está concebido en la mente del programador, desde que ese matemático, ese científico de datos se pone en el ordenador y empieza a diseñar qué programa quiere desarrollar, y programa el algoritmo y lo entrena, etc., hasta el momento en que es utilizado por un usuario y hasta la retirada del mercado. Entonces, en todo este proceso, ¿cuántos actores intervienen? Si vemos, por ejemplo, el artículo 2, en el apartado, perdón, artículo 3, que es el de definiciones, en el apartado 2 define lo que es el proveedor, en el 4 lo que es el usuario, en el 5 el representante autorizado y en el 8 el operador, que puede ser el proveedor, el fabricante del producto, el usuario, el representante autorizado, el importador o el distribuidor, o sea, que aquí estarían involucrados un poco todas estas personas, y lo que nos dicen los técnicos es que el valor de los logs, o sea, de los registros, está en que son evidencia de lo que sucede en el sistema, y su principal fortaleza es que no hayan sido manipulados por entes no autorizados. Si no podemos comprobar eso, el registro pierde todo sentido y pierde todo valor, ¿no? En fin, trataré de hacer ahora un pequeño resumen de los considerandos, que como he dicho, creo que dejan un poco claro cuál es el espíritu de la ley, y bueno, el 27 explica que los sistemas de alto riesgo solo pueden comercializarse o ponerse en servicio si cumplen con determinados requisitos, entre los cuales se encuentra, por supuesto, el de generar registros, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para evitar daños en dos esferas. Por un lado, en el ámbito público, que serían los riesgos inaceptables para los intereses públicos, y luego ya el considerando 43 plantea la dimensión del ámbito privado, ¿no? Para que los registros permitan evitar riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. El considerando 46 plantea que todas las obligaciones, incluida la de generar registros, tienen que darse en todo el ciclo de vida, que era lo que mencionaba antes, ¿no? Y el mismo considerando 46 establece que se deben conservar los registros, y aquí cito textualmente, generados automáticamente por el sistema de IA de alto riesgo, incluidos, por ejemplo, los datos de salida, la fecha, la hora de inicio, etcétera, en la medida en que dicho sistema y los correspondientes registros estén bajo su control durante un periodo adecuado que les permita cumplir con sus obligaciones. Yo aquí veo tres problemas. Uno, dice, los datos de salida, la fecha, la hora de inicio, etcétera, un largo, etcétera, ¿no? Yo si soy proveedor y me tengo que sujetar a estas obligaciones, digo, a mí aquí me pone claramente que los datos de salida, fecha, hora de inicio, y luego ya me dice un etcétera. Entonces puedo cumplir con estos tres primeros y luego el etcétera lo interpretó, lo dejó bajo. Es verdad que luego ya en el artículo 12 puntualiza un poco más sobre qué elementos concretos se deben de guardar en dichos logs o en dichos registros, pero en el considerando por lo menos lo deja un poco más libre, ¿no? Luego dice, cuando estén bajo su control, bueno, como ya he dicho, si intervienen en esta cadena, digamos, de valor diferentes actores, puede que en algún momento alguno de ellos pueda decir que no están bajo su control dichos registros. Y luego dice, por un periodo adecuado. ¿Cuál es el periodo adecuado? Que le permita cumplir con sus obligaciones, con el resto de obligaciones, no solo la de registro, el resto que se han ido mencionando desde el día de ayer aquí. Es verdad también que luego ya el artículo 12, el 20 y el 29 puntualizan un poco en los seis meses, ¿no? En un periodo mínimo de seis meses. Pero también lo deja un poco a qué tanto esos seis meses son adecuados para respetar también la normativa de protección de datos y la de servicios financieros. El considerando 56bis habla de los casos en que los proveedores de sistemas de alto riesgo estén fuera del territorio de la Unión, en cuyo caso deberán actuar a través del representante autorizado. Aquí ya tenemos otro actor que interviene. Teniendo en cuenta que en Europa, que Europa no es precisamente el mayor desarrollador de inteligencia artificial del mundo, habrá muchos representantes autorizados, porque varios de los desarrolladores de IA estarán en territorio fuera de la Unión. Pero además de esto, dice, con los consecuentes problemas técnicos y prácticos que esto pueda plantear para el resguardo y en manos de quién están dichos registros, ¿no? En manos del proveedor o del representante dentro de la Unión Europea. Y además dice, al representante se le debe conferir la categoría de responsable solidario con el proveedor cuando el producto sea defectuoso, sin detrimento de la aplicabilidad de la normativa sobre productos defectuosos de la Unión Europea. Entonces, claro, estamos poniendo también al representante autorizado como responsable solidario si el producto es defectuoso y además para conservar dichos registros y dichos logs. Ahora bien, en cuanto a las obligaciones para los usuarios, nótese que usuarios, hemos dicho desde el día de ayer, pueden ser un ente privado, pueden ser las administraciones públicas, puede ser una pyme o incluso no se habla mucho y no se dice en el reglamento, pero el usuario final, que seríamos nosotros, ¿no? El final, la persona, ¿no? Entonces, ¿de qué obligaciones habla para los usuarios? Que teniendo en cuenta la naturaleza de los sistemas de IA y de los riesgos para la seguridad de los derechos fundamentales, dichos usuarios deben utilizar los sistemas de IA de acuerdo con las instrucciones de uso y deben asumir otras responsabilidades, entre las cuales está la del mantenimiento de registros según proceda. Bueno, según proceda. Habrá que ver cómo interpretamos esto. Y habrá que ver qué tan viable es que un usuario, sea del tamaño que sea y sea del tipo que sea, sea una administración pública o sea un ente privado o sea hasta un sujeto, tiene la capacidad de generar esos registros, bueno, o de guardar o de conservar los registros que se generen automáticamente por una inteligencia artificial, sea de alto riesgo o no. Luego hay una cosa que puede conllevar a error y solo la quería señalar muy rápidamente porque el artículo, en el considerando, perdón, 69, se habla de un registro de los sistemas de alto riesgo pero aquí se refiere a que se registren en una base de datos que primero llama registro y luego la llama base de datos que va a gestionar la comisión, ¿no? Pero simplemente para separar que no tiene que ver con la cuestión de los logs sino tiene que ver con un registro, un listado, digamos, de los sistemas de alto riesgo, ¿no? Finalmente, en cuanto a los considerandos, el 81 menciona que los sistemas que no son de alto riesgo podrían asumir códigos de conducta destinados a fomentar la adopción voluntaria de los requisitos obligatorios aplicables a los que sí son de alto riesgo para que haya un uso de confianza de la IA en la Unión Europea. Es decir, aquí estamos ya involucrando también a los usuarios que no, que utilizan sistemas que no son de alto riesgo pero para que mediante ética y mediante códigos de conducta adopten de manera voluntaria esas obligaciones entre las cuales estaría la obligación de generar registros. Ahora bien, en cuanto al artículo del reglamento, son tres, he dicho antes, los artículos, el 12, el 20 y el 29 los que hablan concretamente de registros. De verdad que son cortos y que en estas pruebas que tenemos ahora de miles de borradores sobre las partes que quitó el parlamento, las que incluyó, las que borró una y otra entidad queda un poco más nebuloso todo, pero por lo menos un poco claras algunas cosas, ¿no? Literalmente, el artículo 2 en su apartado 1 dice Los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán, otra vez, se diseñarán y desarrollarán, o sea, desde el momento en que se conciben, de manera que permitan técnicamente el registro automático de eventos LOCKS a lo largo del ciclo de vida del sistema. ¿Pero qué son los LOCKS? Para aquellos que no, yo creo que aquí la mayoría lo sabe, pero para alguno que no sepáis, ¿qué son los LOCKS? Pues son los archivos donde se guarda la información importante que generan el kernel y todos los programas que hay dentro de un ordenador. Si nos vamos, por ejemplo, a la forma más básica de la informática, que la entendemos más fácilmente, que es un ordenador tal cual tenemos un portátil, pues tiene un kernel y tiene una serie de programas integrados en su software. Ahora diré que es el kernel. Si esto lo elevamos, digamos, a la cuestión de la inteligencia artificial y además a la inteligencia artificial de alto riesgo, la cantidad de información que se guardaría en un registro es sumamente delicada y sumamente, además, digamos, vulnerable de sufrir cualquier tipo de ruptura, que es lo que rompería, digamos, la lógica de para qué sirve un registro, que es justamente para guardar la evidencia. También un LOCKS podría describirse como una bitácora, como un sitio en donde se van anotando absolutamente todos los acontecimientos que pasan con el sistema, que guardan tanta información como la fecha, la hora, el minuto y el segundo en que tuvo lugar cada uno de esos acontecimientos. Desde luego, cuando la información se la proporciona el kernel, ¿qué es kernel? Pues kernel es el núcleo que permite acceder de modo privilegiado al sistema operativo, al control del sistema operativo y es el controlador principal del hardware, es el centro del sistema operativo. También se define incluso como núcleo o como corazón del sistema y se encarga de mediar entre los procesos de usuario y el hardware. Claro, esto, imaginaos, ¿no? La información que kernel puede darle al sistema y, a su vez, al registro para contener toda esta información. Si eso lo llevamos al ámbito de la IA y de la IA de alto riesgo, pues ya sabemos la cantidad de información que se puede guardar ahí, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, muy bien, voy cerrando entonces. El artículo 12, apartado 2, explica que estos registros también tienen el objetivo de garantizar un nivel de trazabilidad. Ya se ha hablado aquí desde el principio, el día de ayer y a lo largo de todas las sesiones y seguro que se seguirá hablando después de esto. Así que vemos ahí una nueva contribución que tendría la cuestión de los registros. Y el artículo 3, ahí yo antes decía que hablaba de dos o tres elementos y luego ponía un etcétera. En el 3 ya puntualiza un poquito, en el 12.3, sobre eventos relevantes, le llama aquí, entre los cuales estarían aquellos entendidos en el sentido del apartado 1 del artículo 65, que es el que habla sobre riesgos para la salud o seguridad. Luego, a los que se refiere el artículo 61, que es el tema del seguimiento posterior a la comercialización, del que habló la profesora Idoia Salazar el día de ayer. Y los que están en el apartado 4 del artículo 29, que es lo referente a la supervisión humana, de la que también se habló el día de ayer aquí. Ahora bien, para terminar, yo a mí de todas estas obligaciones de registro me generan muchísimas dudas, como ya lo habéis visto desde el punto de vista técnico. Pero desde el punto de vista jurídico, pienso, si vamos a guardar toda esta información, si hay muchos agentes que están involucrados, porque tenemos que cubrir todo el ciclo de vida, ¿qué va a pasar cuando haya datos personales de por medio? Porque va a haberlos en todos y muchos de estos sistemas de IA, y sobre todo si están catalogados precisamente como de alto riesgo, obviamente habrá datos, y ya no digo sensibles, pero claro, si hablamos también de categorías especiales de datos, o de neurodatos, que son con el tema que yo estoy trabajando también últimamente, imaginaos la magnitud de cómo estos registros van a guardar información muy, muy, muy sensible. Es verdad que también en informática y en todos los científicos de datos tienen muchas medidas de seguridad, y encriptan la información y se cifra, y tampoco es que esté allí a la mano de cualquiera, pero finalmente pues ya va a llevar en su interior un poco esta información. Y por último, ¿qué problemáticas pueden surgir en torno al tema de la propiedad intelectual? No es mi materia, es algo que tiene que ver con otras áreas de estudio, los que son especialistas en eso saben que es todo un mundo aparte, y que hay que saber de ello, pero sí que me queda claro, por lo menos por encima, que en cuestión de propiedad intelectual e industrial puede haber allí una cantidad de problemas, porque vamos a ver, con todos estos actores que están involucrados, no sé qué tanto les va a gustar tener que guardar esos registros y tener que conservarlos, y cuánta información allí no pueda haber que esté sujeta a cuestiones de propiedad industrial o intelectual. Y bueno, termino con eso para no alargar demasiado. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Seguimos con la última intervención prevista en esta mesa, que es la del doctor Gabriel Levestri, que es profesor contratado doctor de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz, miembro del Comité de Expertos de la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial y también miembro del grupo de Odiseya. Nos hablará sobre, bueno, básicamente sobre transparencia, pero también sobre confidencialidad y acceso a la documentación en la propuesta de reglamento. Cuando quieras. Bien, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Pérez, por la presentación. Si te parece bien, me voy a centrar más sobre el tema de la transparencia, por cuestiones de tiempo, que por cierto, voy también yo a poner mi temporizador. Y muchísimas gracias, profesor Cotino, y permitirme solo, porque la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, un saludo especial al profesor Luis Jimena, que estuvo ya allí, Luis, por 2012, en el tribunal de mi tesis doctoral, y siempre te recuerdo con mucho cariño, no quería perder la ocasión de decirlo públicamente. Bien, a ver, yo creo que, o por lo menos voy a intentar centrar mi intervención breve, los 15 minutos que tengo a disposición, tocando, evidentemente, sin poder profundizar en detalle, las cuestiones, como decía el moderador, sobre especialmente la transparencia. Empezando con decir que cuando yo empecé a estudiar la transparencia desde el punto de vista del sector público, desde la administración pública, y más especialmente desde el punto de vista de las entidades locales, ya me di cuenta, y no sé si es una opinión, no sé si estáis de acuerdo, que lo de la transparencia es, por un lado, muy sencillo, y por otro lado, muy complicado. Es decir, que no tiene, no se encuentra, las dos cosas no se encuentran a medio camino. Y esto, de alguna manera, se refleja también en la propuesta del reglamento. Digo esto porque, sobre papel, yo creo que todos estamos de acuerdo sobre lo que dice el reglamento, sobre lo que dicen y dirán las normas nacionales y también las normas autonómicas. Pero, claro, luego hay que implementarlo. O sea, luego hay que hacerlo real. Y esto quizá es la parte más difícil. Y en este sentido, simplemente, casi como fase previa, y así me gustaría comentar un par de cuestiones que creo que, de alguna manera, son importantes y que tienen que ver, precisamente, con la implementación de los conceptos y de los ítems, patrones, que también se recogen en la propuesta del reglamento. La propuesta del reglamento, o por lo menos yo tengo esta sensación, es una propuesta que se hace para la comercialización de estos productos, de estas herramientas. Entonces, esto es un dato importante que yo creo que no tenemos que olvidar. Sobre todo, como lo decía antes, porque el sector público, puro y duro, es totalmente un ámbito distinto a lo que es el sector privado. Y esto se va y se ve reflejando luego en cómo las administraciones públicas se relacionan, precisamente, con los sistemas de inteligencia artificial. Ha salido, precisamente, hoy, aquí, en materia de contratación pública. Yo no sé, pero yo he encontrado muy pocas licitaciones públicas sobre esta materia. No digo que no haya, pero yo, personalmente, he encontrado muy poca. Y esto es así, entre otras cuestiones, porque las administraciones públicas no saben de inteligencia artificial. No todas, obviamente, estoy generalizando, ¿no? Pero imaginamos los municipios de pequeñas dimensiones y ahora le estamos proponiendo que no solo adquieran sistema de inteligencia artificial, sino que, además, se sometan a la propuesta de reglamento. Lo veo complicado. No es imposible, pero lo veo complicado. Y hay también una segunda cuestión, casi a título de introducción, sobre que, evidentemente, yo ya sé que voy a equivocarme en lo que voy a decir, pero lo voy a soltar. Y lo digo esto porque en estos días, habéis visto que sobre el tema de la inteligencia artificial hay un overbooking de información y de eventos, ¿no? Y la semana pasada estuve en el Congreso de Inteligencia Artificial de la Junta de Andalucía, en Granada, y ayer estuve en un congreso de Legal Tech para los abogados, ¿no? Y he empezado a escuchar cosas que yo creo que vale la pena, sobre todo de cara a la transparencia poner sobre la mesa. En primer lugar, esto es una propuesta de reglamento sobre sistema de inteligencia artificial. Algunos dicen, bueno, todo lo que no es inteligencia artificial no entra. Claro, pues eso es redundante, efectivamente. Pero no lo es tanto en la medida en que hay sistemas simplemente algorítmicos que no son, por lo tanto, de inteligencia artificial. Yo recuerdo al profesor Boyce que una vez, Andrés, tú hiciste el ejemplo del teléfono. Dice, bueno, yo saco la calculadora, hago un cálculo con la calculadora, estoy utilizando un algoritmo, pero pues evidentemente no es un sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, algunos están planteando la posibilidad de que este reglamento, que esta futura ley de inteligencia artificial, no sea de aplicación a aquellos sistemas que solo utilizan un mero algoritmo. Sobre esto, evidentemente, podríamos debatir y hasta podríamos leer, por ejemplo, el anexo primero y hacer una interpretación extensiva de lo que es un sistema de inteligencia artificial e incluir de alguna manera los algoritmos. Pero esto yo creo que es un punto importante sobre el cual quizá podríamos también debatir más adelante o en otro foro. Desde el punto de vista de la estructura orgánica de la propuesta de reglamento en materia de transparencia. Sin considerar las enmiendas, yo he podido calcular que en 24 ocasiones se utiliza la palabra transparencia a lo largo de un texto muy largo que, por cierto, lo de los considerando, efectivamente, yo creo que aquí un poco se han pasado porque son 89 considerando. Son bastantes. Y dentro de esta propuesta se habla de transparencia pero, sobre todo, evidentemente, en la parte inicial se habla de transparencia de una forma muy programática. Yo tengo apuntado aquí algunos, ya en el mismo título cuarto, me refiero a la exposición de motivos, pues se habla de transparencia, se aplicarán obligaciones de transparencia a los sistemas y da un pequeño listado. En el considerando 47 lo hace, si cabe, hasta de una forma más general, en el sentido que dice, por otro lado, debe exigirse cierto grado de transparencia. Evidentemente, en el considerando no puede entrar en el detalle y en profundidad sobre lo que se tiene que hacer. Más adelante, también habla en el artículo 1 y ya en el articulado, concretamente, en la letra D, de normas armonizadas de transparencia. Una vez más, no sabemos o por lo menos los destinatarios finales, puede que no entiendan en qué consiste esto de la transparencia, pero si luego, posteriormente, ya va un poco más allá, sobre todo en el artículo 13 y en el artículo 52, especialmente en el artículo 13, lo que hace la propuesta de reglamento de alguna manera es, yo creo, recoger lo que en algunos otros foros planteó el profesor Lorenzo Cotino. Me explico. En el artículo 13 se hace mención a que se incluirán información concisa, completa, correcta, clara, que sea pertinente, accesible, comprensible para los usuarios. El profesor Cotino en su momento, en lugar de hablar de transparencia, mencionó la palabra apertura. Yo creo que quizá la propuesta de reglamento con esta norma, con este artículo 13, quería ir precisamente en esta dirección, porque si nos fijamos bien el concepto de transparencia, puede ser distinto el concepto de apertura, porque, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo puedo pararme enfrente de una tienda y desde el escaparate ver la chaqueta americana que a mí me gusta, pero no es lo mismo de que yo pueda entrar en esta tienda, probarme la americana, tocarla, hablar con las personas que me aconsejen. Esta es la apertura. Y quizá en este sentido, por lo menos en el ámbito o en la medida de este artículo 13, todo esto va en esta dirección, de apostar más bien por el tema de la apertura y evidentemente la apertura algorítmica, que como decía, no es una palabra que introduje, yo no sé si el profesor Cotino se acordará, pero en algunos eventos él habló precisamente de apertura y de apertura algorítmica. Porque de alguna forma con el concepto transparencia, apertura, con lo que acabo de mencionar, lo que se quiere hacer de alguna manera es crear la que, en comparación con las conocidas black box, pues crear lo que es una glass box, es decir, la posibilidad de poder ver lo que tenemos dentro. Y el artículo 52, en este sentido, va en la misma dirección y añade quizá un elemento más que yo creo es importante y que se ha mencionado también aquí cuando la compañera pues hablaba del diseño desde la innovación de la idea que tienen los programadores. Y efectivamente en este sentido también se habla del diseño. Esto al principio de todo eso, cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial, de transparencia de la inteligencia artificial, no se hacía, no me refiero solo a la propuesta de reglamento, sino me refiero más al carácter general, no se hacía referencia al diseño. Ya sí, ya se está haciendo referencia al diseño. Es decir, que ya se ha entendido y yo lo veo plasmado en este caso también en la propuesta de reglamento que no debe de ser transparente solo y exclusivamente el output, es decir, el resultado final y cómo se ha llegado a este resultado final, sino que tiene que ser transparente, tiene que ser abierto también todo el proceso desde su diseño. Y de alguna manera esto es lo que probablemente, perdón, yo ayer no pude estar, pero precisamente en este sentido va el Real Decreto 817-2013, de hace un par de semanas, en la creación de las cajas de arena, de los sandbox, donde se puede hacer prueba y precisamente también ver en esta analogía con el escaparate y la tienda desde adentro lo que es el sistema de inteligencia artificial. Hay un ulterior elemento que yo creo interesante, precisamente recogido quizá en el artículo 13 cuando les decía habla de información concisa, completa, correcta, etcétera, etcétera, que en realidad lo que quiere hacer en este sentido el artículo 13 es crear lo que todos conocemos o yo tengo esta opinión, todo lo que conocemos con los medicamentos. Nosotros abrimos una cajita de paracetamol y por dentro tenemos un prospecto y en este sentido quizá quiere hacer esta indicación, nos quiere guiar. Dicho eso, porque dicho así parece positivo, ayer no he podido traerlo aquí porque no me lo han dejado y he intentado hacerle una foto, pero de alguna manera me pillaron entonces no pude pero ayer me enseñaron lo que podría ser un prospecto de un sistema de inteligencia artificial era el foro de Legal Tech y entonces era dirigido a los abogados y abogadas pero evidentemente pues había las empresas porque el foro era precisamente para que se implante sistema de inteligencia artificial los despachos legales. Bueno, yo creo que la grandísima mayoría yo primero no entenderíamos absolutamente nada del prospecto por lo tanto por un lado y por eso al principio decía la transparencia es muy rara porque aparentemente es fácil pero luego a la hora de aplicarla es muy difícil porque es transparente tener un prospecto sí porque el reglamento lo prevé pero ¿es suficiente? No. Además porque aquí se habla de este prospecto entre comillas para los usuarios con todos los problemas o sea el usuario yo creo que en este sentido sobre todo en relación con lo que acabo de decir del prospecto y de la dificultad de entender lo que dice no es el usuario final nosotros sino que podría ser el usuario pues la administración pública como tú bien citaba y el usuario final lo podríamos llamar afectado entonces yo entiendo que este prospecto que debería de poder llegar también a lo que son precisamente los afectados va a ser incomprensible por lo menos en la medida en que yo haya podido ver esto ¿por qué? porque se habla en un lenguaje que no es un lenguaje común la explicación ¿cuál es? no podemos hablar en un lenguaje común porque no es una materia común esto tiene ciertas verdades pero también es cierto que yo creo que podemos dar un paso más en este sentido y me refiero a la posibilidad de que todas las personas quien más quien menos evidentemente podríamos entrar en el ámbito de la necesidad de la que se ha llamado la alfabetización digital de las personas que evidentemente es importante pero si queremos hacer algo parecido al prospecto de los medicamentos es importante que hablemos un lenguaje que todos y todas podamos comprender y yo creo que esto es un punto es un punto fundamental y lo que sí podríamos de alguna manera hacer hace un par de semanas lo hemos visto con la resolución de la agencia tributaria donde ahora te llega la resolución con luego un apartado que de alguna manera traduce el lenguaje natural lo que la resolución dice yo creo que esto podría ser un elemento también a tener en consideración en pro de la transparencia en pro de la apertura y una última cuestión me quedo un minuto y medio una última cuestión que creo también importante es ver dónde ubicamos la transparencia me explico yo creo que hay cierta unanimidad en considerar la transparencia ahora como uno de los pilares de la ética de la inteligencia artificial y como decía al principio si es difícil entender realmente lo que es la implementación de la transparencia quizás si cabe es más difícil también tener una ética de la inteligencia fuerte no hay ni unanimidad sobre los principios que componen la ética de la inteligencia artificial pero si afortunadamente en este caso pues la transparencia siempre se enumera siempre está presente en el ámbito de la ética de la inteligencia artificial y termino también contando algo le decía al principio que han salido en nuestros últimos foros algunas cosas que yo creo sobre los que deberíamos debatir hasta donde yo sepa no tenemos grandes normativas sobre inteligencia artificial estamos a la espera de que se apruebe el reglamento ha salido el real decreto tenemos una serie de normas de soft law que son de todas formas aplicables como la carta de derechos digitales donde se habla de inteligencia artificial ¿por qué cuento esto? porque a pesar de todo eso las empresas y por eso al principio decía que quizás este reglamento no está pensado evidentemente o en mi opinión especialmente por el sector público sino que es un tractado o llamarlo de alguna manera comercial lo que sí están demandando las compañías y esto sinceramente me ha llamado mucho la atención y creo que Jesús Jiménez que estuvo en el Congreso de Granada lo puede confirmar las empresas están demandando que no se sobre regule es muy raro porque pues no tenemos regulación por lo tanto no tenemos una regulación y ya nos están avisando de que no se sobre regule y también esto lo dicen por algo que sí afecta y con eso termino de verdad y que afecta especialmente al sector público las compañías o por lo menos yo había entendido esto yo había entendido algo probablemente desde mi inocencia que el sector público una administración pública que quería adquirir un sistema de inteligencia artificial pues llamaba por decirlo de alguna manera a las empresas a las compañías que son productoras de este sistema y juntas pues hacían el producto para la administración pública pues me había equivocado totalmente es decir no lo hacen ni lo van a hacer todo lo contrario dice nosotros ya no vamos a producir sistemas específicos para la administración pública lo que vamos a hacer es producir un sistema y que la administración pública se adapte a este sistema claro esto colleva precisamente o puede collevar también en materia de transparencia problemas con los derechos de libertad de derecho intelectual de propiedad intelectual etcétera etcétera y esto es un un problema que yo creo que podríamos debatir dicho esto y de verdad de verdad concluyo pensando en que dos cuestiones pensando en que la propuesta se vaya a aprobar a mí personalmente con todo lo que hemos podido escuchar aquí en tantos foros yo creo que no es descabellado pensar en el próximo futuro siempre y cuando tengamos una norma como podría ser el reglamento que es directamente aplicable pensar que luego tanto en todas las entidades inclusive las entidades públicas se empiece a plantear la posibilidad de crear figuras nuevas como podría ser por ejemplo el delegado de protección algorítmica así al estilo que se como se hizo en el ámbito de la protección de datos pues yo no vería absolutamente nada descabellado como les decía que se cree una figura que sea el enlace precisamente entre pues lo que será la normativa y las que serán las normativas nacionales porque ya hay comunidades autónomas y no me refiero solo a Extremadura que ya sacó una ley muy cortita en el sentido de tamaño pero si tenemos constancia de que hay otras comunidades que van a aprobar sobre todo en los primeros tres meses de 2024 su propia legislación autonómica y estando en el ámbito universitario pues evidentemente pues la inteligencia artificial afecta esto y como tenemos o podríamos tener el delegado de protección algorítmica yo no veo ningún inconveniente por ejemplo en este ámbito en el ámbito universitario que se cree por ejemplo el defensor algorítmico o sea así como tenemos el defensor universitario porque el alumno que se ve involucrado en cuestiones relacionadas con inteligencia artificial de aquellas universidades que están apostando muy fuerte para la digitalización total por lo tanto con la adquisición de sistemas de inteligencia artificial pues tendrán que haber garantizado sus derechos y termino diciendo simplemente lo siguiente no tenemos la propuesta de reglamento la tendremos yo creo que quizá pues habría que emplazar al profesor Lorenzo Cotino que nos reúna aquí de un tiempo prudencial para que podamos hacer la evaluación del impacto que ha tenido el futuro reglamento o la ley de inteligencia artificial muchas gracias muy bien muchas gracias vamos a iniciar esta fase de preguntas hay por aquí varias si os parece iniciamos el turno vais anotando y al final hacemos una ronda de respuestas si queréis empezamos detrás hacia adelante yo quiero hacer una pregunta ya había entendido que en el reglamento la transparencia era una transparencia entre el proveedor y el usuario y el inventador y ya no creo que la transparencia del usuario final quedaba afuera en la ley de transparencia no sé si es correcto hay también en el caso de sus colegas yo creo que el reglamento yo como médico de estas cosas también de estas en la ley de inteligencia no dice la cosa que tiene su mano por lo cual ya ahora cuando al usuario se digan a mi fibra me van a aplicar el diario se me aplicará la ley de inteligencia cerramos cerramos y así lo Juan Gustavo un comentario una pregunta que voy a hacer como Lorenzo una cosa para decir y para reflexionar un buenísimo gracias lo primero que quería hacer un comentario dos comentarios con una pregunta implícita es en general la técnica no es que hay unos algoritmos y otros son algoritmos todos son algoritmos algunos son algoritmos de machine learning y otros son algoritmos que no se basan en machine learning digo pues si no parece como que ahí están los algoritmos y acá está la IA la IA son algoritmos lo que pasa es que hay otro tipo de algoritmos digo porque y con esto voy a mi primer comentario respecto de lo que estaba repasando acá no tengo acá porque saqué una foto si uno se basa en lo que está haciendo Europa en relación al anexo 1 el segundo párrafo de la definición el segundo párrafo es una suerte de de todos los algoritmos de la galaxia y porque dice estrategias basadas en la lógica y el conocimiento un programador se desmaya digamos si lee esto dice entonces quiere decir que cualquier cosa que yo haga en un algoritmo va a poder ser en alto riesgo en función de la fin me parece que eso es un problema salvaje salvaje a todo nivel me parece que este segundo párrafo debería ser mínimo matizado descartado por haber desarrollado algoritmos y lo segundo es vinculado a que es si nosotros pensamos en el diseño todos los organismos internacionales incluso se llama project manager de diseños se habla del project scoping y no se asigna al diseño lo que está en la mente de un programador de hecho lo que pasa en la mente del programador es decir lo que el programador hay que imaginar en teoría tiene que ir después de que un equipo piensa en el problema trata de diagnosticar el tipo de datos o función del problema o una serie de cuestiones y el programador después lo que hace es empezar a maquetear o bocetear alguna con lo cual mi pregunta iba a que la mente del programador tiene que ver más con todo un resultado de un trabajo que el va a empezar a probar con librerías con lenguaje y con este con este término cierro porque esto tiene que ver con lo que decías de las administraciones públicas lo que yo conozco y lo que hacemos cuando hacemos software para administraciones públicas de IAM en Latinoamérica al menos no podía creo que en Europa conocí muchos lugares donde no necesariamente es eso no es que como pasó en el software clásico que se hacían enlatados que se llaman enlatados y después se los daban a la administración que es lo que pasó en el siglo fin del siglo XX y principio del siglo XXI ahora la estrategia es muy fácilmente hay algoritmos que están diseñando áreas de software dentro de la administración con todo y obvio con open source hay empresas de software que le dan una parte y otra parte la van a licenciar otra parte la licencian directamente de un software y me parece que la estrategia no es necesariamente unívoca bueno nos adaptamos sí o sí a este tipo de software eso es lo que yo muy bien había más preguntas también por aquí nosotros tenemos el Parlamento Vasco son las parlamentarias y la entrada y bueno ahí estamos haciendo algo no hemos hecho mucho pero algo sí que hemos hecho en junio de este año hemos la iniciativa de HBITU propuso que se hiciera un registro público de algoritmos y el gobierno lo aceptó entonces no sé cuándo se ejecutará pero sí hay un acuerdo para que se registren todos los algoritmos de toda la comunidad autónoma o sea de toda la administración pública no solo el gobierno vasco o sea todas las diputaciones las tres diputaciones y todos los ayuntamientos de toda la comunidad o sea no es un paso que salvará todo pero bueno es un inicio es una fase cero de por lo menos hacer un registro en ese registro se pondrá cuál es el objetivo de ese algoritmo de ese sistema de inteligencia artificial y luego se quiere también que el impacto el impacto de la ciudadanía tenemos claro que los patos son de la ciudadanía y tenemos el derecho de saber qué se hace con los patos y luego hablando un poco de lo que habéis comentado de las licitaciones y todo eso nosotros todavía no hemos hecho grandes pasos pero sí que el ayuntamiento de Barcelona está haciendo muchísimas cosas en ese ámbito yo creo que tenemos a dónde mirar y copiar de Valencia que nos hemos hablado con el preso de mayo y el libro que se presenta hoy es de lo que hemos hecho en Valencia y estuvieron invitados los de Barcelona y no están haciendo tanto es que los cargadores dicen que hacen mucho la autoridad de protección de datos o sea ¿cómo? ¿qué es lo que puede hacer? la autoridad vasca de protección bueno hay una última cuestión si queréis y luego una reflexión y a la vez una pregunta ¿qué parte de la autoridad vasca? como teoría de datos si te pregunto por el registro de actividades de tratamiento ¿qué es el gramo biado? ¿qué es el gramo biado? y ya se detecta que determinadas preguntas tras querer responder el registro ya que es incómoda en el sistema de registro y tenemos toda la baja clínica para exigir su constancia y su obligación ¿cómo entra el dato personal o el respirador? ¿puedo una inscripción suficiente en el estado de tratamiento o para satisfacer una demanda de tratamiento de tratamiento? muy bien pues pues sí bueno brevemente pues sí lo has entendido perfectamente o sea es así por eso yo decía que igual no lo he explicado bien por eso decía que ahí se habla de usuario pero no de del afectado ¿sabes? por lo tanto sí ahora también digo una cosa esto se nota mucho lo que tú has planteado repito es así pero también es verdad que eso es un poco raro la propuesta de reglamento que este reglamento dice en más de una ocasión que es un reglamento centrado en la persona ¿no? sea androcéntrico entonces yo creo que esto algo de alguna manera tendrá que desembocar en algo que las personas pueden ver que si no se queda bastante limitado ¿no? en este sentido y para contestar ¿cómo era tu nombre? a Juan que evidentemente no eres jurista sino que eres un ingeniero computacional o algo así se nota o las dos cosas se nota del lenguaje técnico que sabe utilizar y que yo no sé utilizar y es cierto lo que tú has dicho es así pero también es verdad que sobre todo hemos tenido una experiencia estamos teniendo una experiencia previa en este traspaso que va en España sobre todo en este traspaso que va desde la administración analógica a la administración electrónica que debería de culminar por lo tanto en la administración digital donde determinadas empresas se han hecho con el mercado es decir y te lo pueden decir en línea general las personas que son representantes de de administraciones públicas reciben a empresas públicas que en algún momento le venden un producto muy barato para que luego se lo cobren más adelante y esto hace que evidentemente tú no puedas no tener en cuenta o deshacerte del sistema que has comprado barato y que por lo tanto estés atado a esta empresa y es allí donde ellas te dicen nosotros tenemos esto ustedes ahora se tienen que acoplar en esto y para contestarte a ti pues efectivamente en la misma línea ha ido la comunidad valenciana ello ha reformado la ley de transparencia y el artículo 16.1 lo dice explícitamente registro algorítmico nosotros también desde el observatorio sector público de inteligencia artificial hemos hecho la misma apuesta en nuestra página web hay un botón donde tú puedes entrar de una forma muy sencilla cualquier administración pública lo puede hacer y de una forma muy sencilla rellenando casillas en un menú desplegable tú puedes añadir toda la información de los algoritmos que que tienes para que se vaya conformando un registro dicho esto a fecha de hoy esto se implantó hace un año tenemos una administración pública que lo ha hecho y lo ha hecho mal vale y no solo yo vengo de la universidad de Cádiz yo le he preguntado hace año y medio a mi esto se graba le he preguntado hace año y medio a mi universidad que me dijera dentro de la universidad cuáles son los sistemas de automatización de la actividad administrativa y si tenemos sistema de inteligencia artificial todavía no me han contestado es decir que hay también que hacer pedagogía de la transparencia porque es que si no no vamos a ningún sitio muy bien no os voy a dejar sin café solo ya hablaré en el café con Juan sobre a qué me refería con lo de la mente del programador vale nada más pues iniciamos entonces la ¡Gracias!